Leo del Libro de los Hechos Los genetistas están llegando a algunas conclusiones más que sorprendentes con relación al origen de la raza humana. En realidad, da la impresión de que lenta pero seguramente están llegando a la forma en que la Biblia nos cuenta la historia de nuestro nacimiento. Tomemos por ejemplo el reciente proyecto del genoma humano, que empleó la evidencia del ADN para estudiar los patrones de migración humana sobre el planeta desde los comienzos de la historia. Lo que se ha descubierto es que todos los grupos étnicos del planeta contienen el 85% de todas las variaciones genéticas que se conocen en los humanos. Esto quiere decir que si se borraran del mapa de un plumazo todas las razas, con la excepción de los asiáticos por ejemplo, aún tendríamos el 85% de todo el material genético y las variedades actualmente conocidas de la raza humana. Si estudiamos la secuencia de ADN de dos personas que no tienen ningún vínculo en común en absoluto, 999 marcados de ADN de cada mil serían idénticos. Eso quiere decir que tú y yo compartimos el 99.9% de nuestro material genético, al menos al nivel del ADN. En Europa solamente, se ha confirmado que todos los europeos provienen de siete antiguos clanes y que las cabezas de esos clanes eran siete individuos. Eso significa que todos los europeos están básicamente relacionados entre sí. El proyecto del genoma humano llegó a la conclusión de que todos nosotros, o sea, cada ser humano que está sobre el planeta, provenimos de una sola familia en el pasado remoto. ¿Me entendiste bien? Todos descendemos de una sola pareja. En el estudio comenzaron a llamar a esos primeros ancestros, ADN y EVA, por razones obvias. En primer lugar, vale la pena creer en la Biblia. Al final, no importa cuántas personas se hayan aliado y conspirado para preferir los datos de la ciencia antes que de los de la revelación inspirada. Resulta que ambas sendas conducen al mismo lugar. Al final, los que elijan la Biblia nunca pasarán vergüenza. En segundo lugar, si todos provenimos de una misma sangre, deberíamos tratar de manera muy distinta a los demás seres humanos, ¿no es cierto? Tanto los descubrimientos de la ciencia y las palabras de la Biblia nos indican que no podemos emplear la raza o la nacionalidad para separarnos de las demás personas. No importa cuán diferentes sean, son parte de la misma familia. Y tu Padre Celestial espera que los trates como a miembros de tu familia. Es la mejor alternativa, ¿no es cierto? Nos coloca en el sendero de una luz de esperanza.